Hoy he vuelto a recobrar la calma Hoy mi alma ya no siente algún temor He dejado de llorar por tu abandono He dejado de llorar ya por tu amor Ya mi alma está gritando ser dichiosa Y mi dicha solo está en tu corazón No destruyas con tus celos la dulzura De este mundo que he formado con mi amor No recuerdo aquel dolor que un día dejaste Y mataste todo en mi que era ilusión Ya viví de esta forma en otros brazos No recuerdo si tuve tu corazón Ya mi alma está gritando ser dichiosa Y mi dicha solo está en tu corazón No destruyas con tus celos la dulzura De este mundo que he formado con mi amor No recuerdo aquel dolor que un día dejaste Y mataste todo en mi que era ilusión Ya mi vida esta forma en otros brazos No recuerdo si tuve tu corazón No recuerdo si tuve tu corazón No recuerdo si tuve tu corazón